Buenas tardes. 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 si hay costumbre, seguro de no empujarlo. No hay atarán o no hay nada. No ayuda sin ninguna atarán. Si tres dice atarán, está diciendo, necesitas tres, otro tres, hacer otra a ellos. ¿Qué hacemos? No dice Sergiano. Ni traje. Ni frutas nuevas. Si usted quiere comprar traje nuevo, después está guómero. ¿Entendió, Juan Barco? ¿Entendió bien o más o menos? Si quiere comprar el departamento. Comprarlo y estrenarlo después. No, no, no. ¿Entendió hasta ahorita podía vivir en su casa, seguir vivir hasta la Guzmán? ¿Negocio? ¿Qué? ¿Negocio? No, negocio sí, es otra cosa. ¿Todo? No, negocio todos. No, no hay límite de negocio. A veces cosas necesitas cuidado. No, ni compadre. ¿Por qué causan alegría? Sí, seguro. Para no tener alegría hay mucho. Estos días de Sefirah, antes de que se hicieron 24.000 de aviakiba, eran días dedicados. No pensar de que se hicieron 20.000 de aviakiba. No pensar de que se hicieron 30.000 de aviakiba. Entonces, ¿cuántos juntos? Muy buenos, saben bien matemáticos. Él necesita saber cosas, esta cosa con raíces. No hay costumbre sin raíces. Muy raro. Ulay, seguro de ahí un poquito, pero está muy difícil. Esta es la costumbre de todos en Israel, no solamente en México. No piensa en su cosa novedad de aquí. Pregunta a todos lados, está esta costumbre. Y yo no entendí como personas jajami muy fuertes, como este libro, de decirle, yo no entendí de la grande, el jajama grande, él tiene su costumbre y tiene sus opiniones. Pero el alumno que escribió el libro, ¿por qué no trajo? Se va a traer ahí 60 fosquim. Es otra cosa. Aunque sea, ustedes van a escribir así, claro, de no hay ningún... de ningún lusonín, ningún agronín. ¿Qué es este? Me pidieron bien, está cuidado, porque estos rumores entraron en el mundo. Hay que decir, ¿qué necesita hacer, jajama? No estrenar ropa, no comprar casa, no decir shahiriyan. Esperarse hasta después del hombre. No, pero lo más importante. Hay 30 y estudiar. Estudiar. Para saber que hay 30 más 30. Necesita estudiar. Necesita estudiar. No hay nada que hacer. Necesita estudiar. Cuando hay personas estudiar, un error como este es muy raro de estudiar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?